Música Muy buenas, te ates indas señoritas ovenga y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un mini unboxing, chiquitito pero especial El caso es que hace poco más de un mes os subí un vídeo explicando sobre una promoción Sobre el churi a las alfombrillas de ratón personalizadas por un eurete Si, si, por un eurete Yo dije que entonces pues que me cogí una y que estaría de unboxing cuando me llegase El caso es que me llegó hace un par de días pero no tenía tiempo para hacer este mini unboxing Así que claro, es mini, es chiquitito como veis aquí un paquete enano Es pur sobre, no hay más, de hecho lo tenía en el buzón con las cartas En fin, al caso Como decía, no tenía tiempo de hacer el mini unboxing Y lo que pasa es que a mi me gusta traer los unboxings tal cual me llegan O sea, me llega una caja pues con la caja, desde cero, tal cual Para que lo veáis tal cual es Así que aquí estamos, la pega es que ha tardado más de lo previsto Pero bueno, viendo que venía de Hong Kong Que yo no sabía que la empresa estaba en Hong Kong A ver ahí, enfoca, camarita, camarita Por fin, por fin, por fin La mía Ahí, ahí Bueno, en fin, más o menos Al menos leéis que pone Hong Kong, perfecto El caso es que además de eso Estaban, como os dije en el otro vídeo Saturados que a mi me salía que había un retraso ya de dos días Y una hora creo que os dice Para empezar a hacerlos en plan Madre mía, como la peta El caso es que además Mi cara fue de En fin, a ver ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando veis? Cuesto, cuesto aquí Dos pavos Les ha costado dos pavos enviarme el paquete Y a mi me costó un euro todo O sea Mi cara fue de piqui ¡Lul! En fin Mejor vamos abriendo ya que tengo ganas de verla Y supongo que vosotros también Ahora es cuando va y está pixelada la imagen Y yo soy un peli Y me quedo con cara de tonta En fin, vamos a verla Vamos a verla Venga, venga, venga Me encanta Madre mía Pues no está, no está nada mal Anda aquí Perfecto, perfecto Vamos aquí quitando Nos viene con la facturita Que sí tal, que sí cual Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Quitándose los papeles de en medio Perfecto, facturita Qué bonito Madre mía, madre mía Celito pequeño pero matón Oye, pues No está mal No está mal Bueno, aquí la tenéis Madre mía, es que huele Huele a nuevo De hecho huele Huele a neopreno Madre mía Si encima se va a pabucear y todo Bueno, aquí os hacéis un poco la idea De cómo es Os ponéis el mouse Para que veáis un poco también Bueno Comparando que yo normalmente No voy sobre madera Pero No está mal No está mal A ver si realmente me sirve Para mejorar un poco más Ahí en el Warface Y en todos los demás Como no Además es que os tengo que traer nuevos juegos Que Messi está diciendo ahí El Dirty Bomb Y otros tantos Y si, si tengo una listita ahí Especial Bien, en el caso Lo que os interesa La parte de arriba es de tela A ver si enfoca bien la cámara Madre mía Tanta cámara Y no, no me asusta A ver En fin Voy a enfocar bien Y os lo enseño Ahora Ahora veis que esto se trata de tela Ya ha enfocado la cámara Ha tardado un poquito Bueno, no está mal Sinceramente Para lo que me ha costado De hecho Podríamos decir Casi que han pagado ellos Por traérmela Está De puta madre Y por atrás Véis que es esto Que digo Que parece Un momento Acaba de enfocar Acaba Enfoca Ahí, perfecto Que parece Neopreno Y aquí por lado Para que veáis bien Como se trata de La espumita esta Bien Ahí Clavado El caso no se me da Hombre Agarra Agarra bastante bien La verdad Y bueno Hasta aquí llega este Mini Micro Nano Unboxing Podría decir De hoy Aunque a mí me encanta De verdad Esta fombrilla La está esperando Y mira Me ha sorprendido Granamente Y eso Que queda en plan Tiradilla El caso es que No estoy seguro Si aún sigue activa La promoción No os lo puedo asegurar Creo que sí Por un comentario Que ha leído en el foro Donde me informaron De la promoción El caso es que Os dejaré igualmente En la descripción De este vídeo Los mismos enlaces Que os puse En la primera Por si acaso Alguien quiere Intentarlo Y os dejaré el enlace Al vídeo Donde os lo expliqué Y nada Ahora me iré a probar En el Warface A ver si mejoro Un poquitín con esto Oh sí, 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 sí Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si así Poned en los comentarios Y decidme si Si os mola Si queréis Pillaros también una Si os la cogéis Pues también No sé Que queréis ponerle De diseño Y como os suelo decir Si no estáis suscritos Podéis suscribiros Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao